Vámonos hasta progreso, ya está listo ahí Oscar Pérez con toda la información. Buenos días, buenos días Wendy, saludos al auditorio de Noti Rivas, pues te informo que un grupo de turistas de la ciudad de Mérida fueron sancionados el pasado domingo luego de estacionarse con sus dos vehículos en el playón poniente de este puerto, el cual es una zona de anidación de la tortuga marina. Los paseantes vecinos de Polígono 108 fueron sorprendidos por los agentes de la policía ecológica de este puerto quienes les retiraron las placas a sus dos automóviles para garantizar el pago de las multas. La acción de los agentes fue reprobada por los turistas meridianos quienes lo consideraron como un abuso de autoridad y exceso de la fuerza, especialmente porque afirmaron que en medio de los jaloneos también intentaron detener a una tercera persona que se retiraba en moto de la playa y ocasionaron que se caiga de su unidad con todo y su pequeña hija, la cual sufrió algunos golpes. Los hechos generaron críticas en todos los sentidos, tanto a favor de los visitantes como de la policía y viceversa, a pesar de que los propios paseantes reconocieron su error y señalaron que en su próxima visita tendrán muy en cuenta no estacionarse en esta zona que está restringida para el tránsito de vehículos. Por otro lado, te informo Wendy que un total de 20 vecinas de este puerto participan desde ayer en el taller de fabricación de piñatas impartido por el Instituto Municipal de la Mujer. El curso, que durará tres meses, estará enfocado principalmente en nuevas técnicas para la elaboración de piñatas, especialmente con temática navideña, con el propósito de que lo que aprendan pueda arredituarles futuros ingresos a fines de año. En el evento estuvo presente la titular del Instituto de la Mujer, María Mercedes Arjona Eguam, quien agradeció el interés de las nuevas alumnas. La funcionaria estuvo acompañada del coordinador de talleres, el maestro Jesús Alberto Colorado Cobos. Arjona Eguam también adelantó que en breve el instituto que encabeza impartirá cursos sobre el manejo de redes sociales enfocado a negocios y otro curso sobre computación. Por último, Wendy, te comento que el pasado fin de semana se conmemoró en este puerto el 80 aniversario del inicio de operaciones del bueye de arcos. La ceremonia conmemorativa fue organizada por la Administración Portuaria Integral de Progreso en la Terminal Intermedia, donde también se develó una placa alusiva en presencia de autoridades e invitados. Al evento asistieron el director de la API, el almirante retirado Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, así como la capitán Ana Laura López Bautista, actual coordinadora general de puertos y marina mercante. También estuvo como invitado el licenciado Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Estatal. También se entregaron reconocimientos a tres invitados especiales que estuvieron involucrados en la construcción del muelle, los señores Fernando Magdaleno Fuente Alonso, Francisco Balamco G y José Francisco Estrella Chi. El señor Magdaleno Fuente, quien fue el único que asistió de manera presencial, también fue el encargado de inaugurar la exposición fotográfica del muelle de arcos de progreso, con imágenes recopiladas por el doctor Pedro Castro, así como las obras del pintor mexicano Guido Farina. El muelle, te comento, tiene 146 arcos. Fue construido por la empresa danesa Christian & Nilsen, la cual ganó el concurso convocado por el gobierno mexicano en 1936. La construcción se inició en 1937 y en septiembre de 1941 entró en operaciones. Ese es el reporte, Wendy. Saludos, buenos días.